Música Yo dicen por ahí que soy veloz como un samurái Y me ves aquí posando en las fotos como un maniquí Cuando meto un gol mi ego se sale siempre de control Me veo cool si uso esta flor tengo más estilo que ese huevón Mírenme dorsales y mis pectorales, mis perfiles brutales Cerrao, sigo a dos penales y pierdo finales, no sean radicales Que pecado, no seré tan buenón, pero eso sí El balón de oro siempre para mí cuando salgo a jugar Genero mil emociones, siones, siones, siones Soy messiel de los goles Soy messiel de los goles Es una ilusión pues no juegas bien con tu selección Y mírame a mí, me dan más millones por mi pierna así Sabe lo mejor de Maradona, soy el suceso Si me van de silbar es porque estoy pleno rico, guapo y porque juego bueno Y en los comerciales estamos iguales Ya no me señales, bien pagado Cabello más suave, pa' que con más llave Juelos nacionales a volar Soy un metrosexual, dicen por ahí Eso realmente no me importa a mí Y el caso es que sé jugar Y en eso te doy lesiones Siones, siones, siones No te hagas ilusiones Soy messiel de los goles Miren mis dorsales Y mis partiorales Mis partiorales Estarrado Jugadas geniales Espetaculares No tengo rivales Estoy llorado Soy Messi el de los goles Yeah Yeah